Y hasta con trago de cerveza ¿Qué traemos, Salvador? ¿Qué traemos? De tequila, de whisky De mezcala, aunque sea, hijo de su Pichaval Hay que trabajar antibacterial, si quieres compadre Hay que, hay que trabajar antibacterial Un traquito con coca no está de mal Agua Oye, este día de verdad Nos alegra mucho Enviarles nuestras mejores Nuestras mejores vibras a la gente En sus casas ¡Vámonos! ¡Manda monarca de Morelia! Saludos a todos A todos, a todos de sus hogares Pero nuestro Michoacán, México De llena no americana ¡Saludos! ¡En sus casas! ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quitará Me gustó él Que la madre te echa maldita ¿Cómo dicen? Don Peneso Don Peneso Y al cabo me gustó él ¡San que la chena! Veo en chamarrita Y yo creeré Seguir amando Me gustó él Mamacita Y yo creeré Seguir los pasos Adónde esté Y aunque le dé el balazón Con perezo, con perezo Que acabó mi gusto de ver Se llama el Sos y la Palma, de lo bonito para usted Agarra a su hijo, a su esposa, a su esposo A bailar en sus casas Recorra al comedor, recorra a la sala A bailar todos en sus casitas Y el Sos y la Palma se besan con calma Sus hojas se visten de una clara sol El hermoso sonrío de Sos y la Palma Palma de mi alma, que linda eres tú Al golpe de la alba, la miola es ríjera Que linda es el sol, que al hombre a la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera Su pie, compañera, la dueña de su amor Que larga se me hace las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres la que baja del cielo Que le das tu sueño a mi pobre corazón El Sos y la Palma se besan con calma Tus hojas se visten de una clara sol Que hermoso sonrío de Sos y la Palma Palma de mi alma, que linda eres tú Oye, hay que zapatearle macizo Como ya lo dijo mi copa Santiago A ver mi copa Quiten la sala, el comedor, lo que tengan por allí En su casa Oye, está a bailar Vamos a pasarle nuestra mejor energía Todos en su salsa Tres, 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 tres Y ya saltamos los caballos, viejo iranoaz Y ya saltamos los caballos, viejo iranoaz Esa hermosura de Cuaco ¡Ay, co-de-so dice! Y ahí, mamá, por Dios Por eso borracho vengo Que me siga la cantora Que me toquen el enquerite Y después ella peleó Y por último el zorito Pa' que vean tu molebrín ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, cero! Y ahí, mamá, por Dios ¡Ánimo, ánimo! Me dice enamorado De eso nada tengo Y me lleno Y me lleno con suerte Porque si le salto a un gallo No me le derra pa' morirte ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, qué bonito! Y ahí, mamá, por Dios Por eso borracho vengo Que me siga la cantora Que me toquen el enquerite Y después ella peleó Y por último el zorito Pa' que vean tu molebrín ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahí, mamá, por Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy del medio cielo Donde se rompen las olas Y no se rompen las olas Y que no tenga marido Con eso comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Y dejándoles Con esa bonita estampa Por ahí con el caballo Con el Cuatro, nomás ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, mi mamá, mi compa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y báilale, Cuatro, báilale! A toda la gente Le reiteramos en sus casitas A todos los amigos y amigas Que nos ven en las transmisiones Los invitamos a que en su casa Se pase un sábado A todas Hagamos de cuenta Que estamos cercanos Mándenos a la petición Que guste ahí Por el Facebook Y con gusto Los complacemos Hagamos de cuenta Que estamos aquí nomás Cerquita Que estamos juntos Compártale, compártale También para que Cuán personas se unan A nuestra transmisión De Fanda Monarca ¡Así que vámonos! ¡Nos vemos, Fernando! ¡Dice! ¡Bomba Monarca! Y ya iba, por Dios Por eso, borracho, el gol Pero si no la temporada Y me tocó en el que grite Después se dio perdido Por último, el dorito Pa' que veas como le brinco ¡Ay, ya, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya! ¡Ari, ya! ¿Y es? ¡Trabagando más rápida! ¡De Terencio Moreno! ¡Seguente! ¡Oficial, señores! ¡Forgazola! ¡Ok! A la gente que está echando por allí tequila Y en su casita Que anda echando cerveza Mezcal Tomar cerveza en estos días Es todo un lujo señores Si usted está tomando cerveza